Vamos a hablar ahora con Romina Baez, familiar de una de las víctimas de la tragedia de Once, de Jonathan. Romina, gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo se vivió este mes y cómo te sentís hoy, Romina? Y este mes fue terrible. Creo que entre unas cosas y otras es como que pasó muy rápido, es como que pasó muy lento, no sé cómo explicarte. Ya desde anoche que tengo una cosa en el estómago, y bueno, ahora esperando hasta ocho y media, el bocinazo. No sé, no hay palabras para poder describir cómo uno se siente porque es un dolor inmenso, inmenso. Yo falleció mi hermano en la tragedia. Como madre no sé, no sé por qué yo la veo a mi mamá y creo que el dolor que ella tiene es indescriptible. No sé cómo decirte. Debe ser infinito el dolor de ella. Pero como hermana siento que me destrozaron la vida. No puedo creer. Por más que lo sepa, no me entra en la cabeza. Entonces, bueno, hay que vivir con esto día a día. Fueron 30 días de despertarme y acostarme con él todo el día en la cabeza y pensar y por qué tenía que estar en ese tren y por qué había conseguido ese trabajo. Cosas que uno se pregunta y que no va a tener respuesta jamás. Romina, por un lado el dolor de la pérdida, un dolor que seguramente te va a acompañar siempre. Y por otra parte el dolor de la falta de respuestas, ¿no? O el dolor de, en un punto, el acompañamiento de la gente, pero la indiferencia de aquellos que deben encontrar a los responsables o deben hacer que todo esto que pasó mínimamente sirva para que no vuelva a pasar o para que la gente viaje un poquito peor. Digo, recién Hernández escribía una de las fotos de Clarín de hoy y eso te debe provocar más dolor aún, ver que nada cambió. No, aparte fue peor porque siguieron habiendo accidentes, una seguidilla de cosas que vos decís no se tomó conciencia de nada. Nosotros hicimos hace dos viernes atrás una marcha acá en la estación de Ciudadela y estábamos enfrente de la estación y los trenes seguían pasando repletos con las puertas abiertas, la gente saliendo de las puertas porque no se cerraban de la cantidad de gente que había. Nadie toma conciencia. Nadie toma conciencia porque somos hijos del rigor en cierta parte. Yo te soy sincera, hoy me tocó a mí. Pero por ahí si no me hubiese tocado, hubiese sentido esa cosa de decir pobre gente, qué bajón. Y si hubiese tenido que salir a tomar el tren, lo hubiese hecho. Pero por una cuestión que hasta que a uno no le pasa, realmente no tomamos conciencia de lo que es la realidad. Mi hermano, yo lo contaba hace un rato en otro lugar, mi hermano el 20 de enero, viniendo de trabajar, dos estaciones antes de bajarse, cuenta que venía al lado de, ¿viste donde están las puertas? Que se puede parar, es para apoyarse. Y a su vez al lado de él venía un chico saliendo hacia afuera con las puertas abiertas. Y entrando a la estación de Villaluro, el chico se cae, se cae, se rompe la cara contra el piso de la estación. Cuando mi hermano lo ve, baja. Baja a ver qué le había pasado. El chico se estroló la cara contra la estación. Y a su vez se había empezado a ahogar con su propia sangre. Había un policía ahí y mi hermano le dice, ¡Dalo vuelta! ¡Se está ahogando! Y le dice, no, no, mirá, no lo podemos tocar hasta que no venga la ambulancia. Y mi hermano lo dio vuelta y él vino caminando de Villalura hasta Ciudadela diciendo, le tuve que dar vuelta por lo menos para que su muerte sea digna y no se muera ahogado. Y al otro día, ¿qué hizo? Siguió viajando en tren. ¿Por qué? Porque por más que hubiese tenido ese dolor y no me puedo olvidar como mi hermano lloraba ese día indignado de decir, ¡Loco, nadie fue a ayudarlo! A él le pasó lo mismo. Al otro día, ¿qué hizo? Fue a tomar el tren, como todos los días, porque era algo directo, porque era algo barato y algo rápido. Porque lamentablemente en la ciudad que vivimos un colectivo de boletos cada vez sale más caro. tardamos cinco horas más del habitual porque está lleno de autos. Entonces, decidimos viajar así. Decidimos, no somos conscientes de cómo viajamos y bueno, si todos tuviésemos un poquito de conciencia y pondríamos un parate a esto, yo creo que TVA tendría que hacer algo porque bueno, o sea, nosotros tenemos que tomar conciencia. TVA no toma conciencia, está a la vista de todo el mundo. No, después de una tragedia pasaron otras mucho más leves, gracias a Dios, pero siguieron pasando. Entonces, nos damos cuenta de que TVA, la vida de nosotros es nada, nada. Ellos siguen, después de esta tragedia tremenda que había pasado a las dos, tres de la tarde, siguió normal el sistema andando a los trenes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Somos realmente hijos del resto, somos realmente eso. TVA como empresa nos hemos dado cuenta que nada, no somos nada. Romina, hablando justamente de TVA, ¿te llamó alguien de TVA, llamó a alguien del Estado, a la familia, a ustedes, se quedaron solos y tuvieron...? A mí me llamaron los primeros días. Los primeros días, después cuando salí a decirlo, no me llamaron nunca más, que es más, hasta que en un momento dije, si me seguirís llamando, te voy a denunciar que me estás extorsionando por teléfono. ¿Para qué te llamaban? ¿Cómo? ¿Qué te decían? ¿Para qué te llamaban? Bueno, la primera vez llamamos nosotros cuando nos dijeron que teníamos que retirar el cuerpo de mi hermano. Sinceramente, era la primera vez en mi vida que fallecía alguien en mi familia y no tenía la menor idea. Me dijeron, tenés que venir a sacar el cuerpo del amor y yo dije, ¿y cómo lo saco? ¿Viste cuando decís, cómo hago? Porque jamás me había pasado algo así. Y me dicen, tenés que llamar a una casa velatoria para que se vayan a buscar. Bueno, empiezo a llamar a la casa velatoria. Me decían, mira, te sale tanto, te sale tanto. Era arriba de 10.000, 9.000. Y mi marido ahora me dijo, no, me dice, ¿de dónde vamos a sacar esa plata? Me dijo, yo llamo a TVA y que se hagan cargo ellos porque los responsables son ellos, yo qué sé. Bueno, llamó, no sé, lo pasaron con 20.000 personas hasta que llega a uno. Esa persona le dice, ¿vos quién sos? ¿Familia de quién? ¿Falleció o no? En la tragedia, le toman los datos. Y le dice esta persona, yo te averiguo y te llamo. A raíz de todo esto, la repetía es cargo, que yo, sinceramente, en ese momento no estaba al tanto, sino que lo estaba mi mamá, pero tratábamos de contener para, porque mi mamá, viste, era como que estaba resguardada y nosotros teníamos que ir y venir con el tema de lo de mi hermano. Y a las dos horas me llamo a TVA, hablan con, primero hablan conmigo, yo atiendo, bueno, daban las condolencias, que contemos con ellos por lo que necesitemos y todo lo demás, y dicen que ellos no se hacían cargo de los velatorios, pero que sí en la semana que entraba, porque me acuerdo que el lunes fue feriado, en la semana que entraba, si queríamos nos podíamos comunicar con ellos o ellos se iban a comunicar con nosotros para, bueno, citarnos en una oficina y poder llegar a un acuerdo. Mi marido después cortó, le dijo, no, no, gracias, cortó, y al martes, no me olvido más, al martes, después de todo, después de seis días, me llamaron por teléfono diciéndome, su marido quedó en llamar. Le dije, mira, mi marido no quedó en llamar porque yo estaba al lado de él y nunca te dijo que te voy a volver a llamar. No, 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 me dice, su marido le habíamos dicho si quería comunicarse con nosotros y si no, que nosotros lo íbamos a hacer. Entonces le dije, le digo, pero ¿qué es lo que necesitas? No, queríamos saber si podíamos llegar a un acuerdo, poner fecha y hora, así nos encontrábamos en una de las oficinas, bueno, a ver cómo se podía arreglar este tema. No terminó de decirme tema, pobre, que sinceramente, no sé, le he dicho hasta lo que, mira, ni me acuerdo, pero indignada, indignada de no poder creer lo que escuchaba. Era algo que decir, no me podés estar diciendo que querés arreglar una cita para ver cuánto, cómo arreglamos, su arreglo qué va a hacer, cuánto es la vida de tu hermano, porque ¿a qué arreglo va a llegar? Conmigo te vea. ¿Qué me va a decir? ¿Voy a meter preso a los culpables? O sea, no creo que sean tan buenos. Romina, te escuchábamos recién hacer el relato de lo que había pasado con tu hermano un mes antes de su propia muerte, haber tenido que intervenir en una situación en la que otra persona estaba perdiendo su vida. Hablabas de que al otro día fue y se subió en el tren porque era la manera más fácil de viajar, por más que se viajaba mal, pero era la forma de llegar al trabajo. Ayer, en el Congreso de la Nación, cuando se le daba media sanción al traspaso de subtes y colectivos a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, un legislador importante, él dijo por su historia en el kirchnerismo y por su lugar en la Cámara de Senadores, estoy hablando de Pichetto, quien presidió hasta el año pasado del bloque de senadores por parte del Frente para la Victoria, dijo el transporte automotor que tenemos es uno de los mejores de Latinoamérica. Nosotros somos los inventores del colectivo, el transporte automotor no está en crisis. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás eso? ¿Él usa el transporte? No creo que lo use. Entonces, como no lo usa, no sabe. No me sorprende, porque encima está al lado de los kirchner, no me sorprende nada. A mí me gustaría que ellos, que tanto hablan y están sentados ahí, ¿por qué no agarran un tren o un colectivo a las 8 de la mañana? ¿Por qué? Porque no lo usan, por eso no saben cómo viajamos. Pero lo tomo de quien viene, o sea, no me voy a poner a debatir lo que dicen estas personas. No, 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 lo tengo que tomar de quien viene. Como no usan el transporte, no saben cómo se viaja. Entonces, si yo tengo un cero kilómetros todos los días en la puerta de mi casa y me levanto y manejo como quiero, y sí, puedo decir... Yo en colectivo, en tren, directamente no viajo, le tengo terror al tren, fuera de lo de mi hermano. Jamás, o sea, si he usado el tren, yo creo que mi vida de chica lo he usado por una cuestión de que lo usaba con mis padres. Pero de grande, mi decisión fue siempre tomarme un colectivo y tardar mucho más porque, bueno, he tenido la suerte de que nunca trabajé en Capital. Pero yo misma, o sea, yo no puedo entrar a un tren. O sea, ellos no tienen la menor idea. No, 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 no me voy a poner a debatir esto porque lo tengo que tomar de quien viene. Que se quede sentado en su silla y siga debatiendo cosas que así a ellos sí les va bien la vida. Yo a mi hermano lo perdí. Tengo que seguir trabajando. Yo a mi hermano lo tuve que enterrar un viernes y el lunes feriado tuve que salir a trabajar porque yo trabajo, tengo un trabajo independiente, trabajo con mi marido y si nosotros no trabajamos no le doy ni de comer a mis hijas ni ayudo a mi mamá porque mi hermano ayudaba a mi mamá, aportaba el 70% de la casa. Y hoy lo tengo que hacer yo por una cuestión de que no la voy a dejar a mi mamá. Entonces, como ellos no tienen la menor idea porque ni siquiera le han dado un subsidio a mi mamá, no saben nada, nada, nada. Nosotros el lunes en pleno duelo tuvimos que salir a trabajar, trabajar, porque no sabés cómo estábamos. Yo he trabajado con mi marido y no lo podíamos creer. A mí se me caían las lágrimas de tener que seguir algo cuando no se puede. Entonces, no tienen la menor idea, ellos no saben ni siquiera lo que nosotros estamos pasando. Yo no le deseo el mal a nadie, a nadie y tampoco todo lo que estoy pasando. Pero hablar por hablar, no, no, eso sí que no. O sea, cuando se hablan boludeces, no. O sea, decime a alguien que viaje a las 8 de la mañana, así sea, subterno colectivo y que viaje bien. Que me llamen por teléfono y que me lo digan. O sea, no creo recibir ningún llamado porque en pleno capital ninguno viaja bien. Ninguno, es un desastre. Yo estoy mirando la tele, ninguno viaja bien. O sea, ¿qué miran? ¿Qué canal miran? Deben mirar el canal de ellos, el canal, el 7, porque otro canal no deben mirar. Me parece que ellos ven lo que quieren ver o nos toman de boludos a todos. Es la realidad. Romina, en 8 minutos va a ser el bocinazo al que invitan a sumarse a la gente y después por la noche la movilización. A las 20 horas en Plaza Miserere, bueno, la marcha, el pedido de justicia, sin banderas políticas, porque no queremos a nadie de banderas políticas ni nada de eso. nosotros llevamos la bandera del luto encima de nosotros y siempre de la mejor manera, sin destrozos, sin puteadas, sin gritos, siempre respetando a todos. Bueno, esa es nuestra marcha. Así van a ser nuestras marchas y vienen siendo siempre de la misma manera. Romina, gracias por habernos atendido, nuestro recuerdo para tu hermano Jonathan y nuestro acompañamiento desde aquí y en parte de los medios y los periodistas a todos los familiares de las víctimas de la tragedia. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, está todo dicho.